Esto es, para mi único y verdadero amor, Princesa Peach Peach, mi amor, ya con mi estrella no hay error Pitch yo se que Gobernaremos al amanecer Piches, 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 piches Ay, yo te quiero, oh, oh Piches, 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 piches Ay, yo te quiero, oh, oh Mario y Luigi y Don Pimón en acción Ni mil tropas de cupas cumplieron su función Princesa Peach, sé que mía serás Y te sabré cuidar Oh, oh, oh Piches, 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 Piches Ay, yo te quiero Oh, oh, oh Piches, 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 Piches Ay, yo te quiero Oh, oh, oh Que hubo cuando Piches, mi amor Ya con mi estrella no hay error Piches, yo sé que Gobernaremos al amanecer Piches, 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 Piches Cumplieron su visión Princesa Peach Sé que mía serás Y te sabe cuidar Oh, oh, oh Piches, 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 piches Ay, yo te quiero Oh, oh, oh Piches, 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 piches Ay, yo te quiero Oh, oh, oh